Varias personas me etiquetaron en este video. Finalmente estamos hablando del asunto. No solo hay una iglesia que es católica que hace servicios de Beyoncé, hasta dan panfletas como en la iglesia normal. Y hasta existe una biblia de Beyoncé, B-I-B-O, una biblia que usan. En esta revista de Teen Vogue, nuestros adolescentes, hasta hicieron un artículo, no sé cómo se dice, article, Beyoncé channeled goddesses during her Grammy's 2017 performance. Channeled quiere decir canalizó, quiere decir que permitió que dioses entraran por ella y la usaran como un vehículo. Y en el artículo habla, Bey mencionó a la diosa africana, diosa yoruba, diosa hindú, diosa romana, ni siquiera lo esconden. Y acá dice exactamente lo que representa lemonade. ¿Pero qué es lemonade? ¿Limonada? No, es una canción de ella que se llama así. Y veamos la letra. Acá dice, fasted for 60 days, ayuné por 60 días. Jesús ayunó por 40. ¿Competencia? Me puse blanco, me vestí de blanco. En esta parte aquí dice, me tragué la espada. Como en Apocalipsis 19, 15, dice, de su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Estamos hablando de Dios en este contexto. Y Dios va a usar esa espada para traer justicia a las naciones malvadas. ¿Pero qué dice ella? Yo me tragué esa espada. Yo me tragué la espada. Sabemos de qué espada está hablando. Después dice, me levité. En el basement quiere decir en el sótano. Confesé mis pecados y fui bautizada en el río. Me puse de rodillas y dije, amén. Quiero decir, I'm mean. Quiere decir como, soy como mala. I whip my own back. Me pegué en mi espalda y pedí por dominio a tus pies. Y me tiré en un volcán. ¿Con quién está hablando? Se tiró a sus pies y pidió dominio y entró a un volcán. ¿Cómo que suena eso? Dice, me tomé la sangre y me tomé el vino. Bueno, la Biblia, cuando Jesús hizo la última cena, Él dijo, este vino representa mi sangre. Él no tomó sangre. El vino es una representación por, porque así es. Pero, ese es otro tema, no quiero comenzar. Pero, ella dice que se tomó la sangre y el vino. No, que el vino representa sangre. Dice, me crucé a mí misma en pensamiento y vi al diablo. Y crecí piel gruesa en mis pies. Me bañé en bleach y me tapé mi menstruación con páginas del libro sagrado. Dice, pero adentro de mí todavía estaba, ella está hablando de adulterio. Ahora, les voy a mostrar una entrevista donde ella dice que ella está siendo básicamente poseída por algo más. Se llama alter ego. Cuando uno dice que otra entidad, otra personalidad entra en nosotros. Y otras personalidades son como un alter ego, pero no es algo bueno. Ella le da un nombre a ese alter ego. Se llama Sasha Fierce. Y si ponen atención, le voy a poner las letras abajo, dice que ella levanta sus manos hacia arriba y siente que entra por ella. Vean. Lo digo que me dicen, me dicen que cuando ellos meet No, 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 no. No, 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 no desnudez, entonces les recomiendo que lo forwarden, lo adelanten. Personalmente, yo entiendo exactamente lo que ella está diciendo, pero es algo muy peligroso porque uno se abre a otras entidades. Yo competía y tenía que entretener más de mil personas, ¿verdad? Y yo quería ganar, así que yo quería tener el voto de la gente, de la audiencia y el voto de los jueces. Y cuando yo me vestía de un personaje para ganar esta competencia y lo gané la primera vez la gané. Algo muy importante para mí fue dejar que ese personaje me poseyera, que ese personaje entrara en mí y que yo fuera esa persona para ser más efectiva en cómo yo demostraba a esa persona. Ahora, yo era una gran fan de Batman y Harley Quinn, que es la novia de Joker. Y recuerdo que cuando yo estaba tan nerviosa y cuando me dijeron, OK, OK, go, tu turno. Me acuerdo solo cerrar los ojos y dejar que esa personalidad, ese personaje, entrara en mí. Y el momento que, OK, go time, fue ella, no fue yo. Y cuando me preguntaban, oh, ¿cómo te fue la competencia? Y yo decía, oh, my gosh, la audiencia la amó. Se enamoraron de ella, la amaron y ganó. Y ella ganó. Y la persona me preguntó, ¿quién es ella? Yo pensé que tú ganaste. Le dije, no, yo no gané. Ella ganó. Yo no voy a ganar. Pero me dice, ¿quién es ella? Le dije, Harley Quinn. Me dijo, ¿qué no eras tú, Harley Quinn? Y le digo, bueno, cuando estoy en la pista, yo no soy Harley Quinn. Ella está en control, no yo. Y ella me dijo, oh, le dije, sí, es como actuar, ¿verdad? Pero eso es lo mismo que canalizar. Y para que vean que tengo evidencia de que sé de lo que estoy hablando, yo competía en una pista y ella ganó. Harley Quinn ganó. No yo. Y le doy tantas gracias a Dios que él me salvó y me rescató y me protegió cuando yo estaba haciendo cosas como estas. Y cada vez que yo dejaba que algo me poseyera de esa manera, yo era increíble. Porque también hacía belly dancing. Cuando tenía 21 años más o menos, inmediatamente la maestra me dijo, wow, tú eres muy buena. Tú has hecho belly dancing desde chiquita. Le dije, no, nunca he hecho belly dancing. Es mi primera vez. Pero una gran diferencia. Y las muchachas en la clase todas me preguntaban, ¿cómo eres tan buena si no tienes experiencia? Y yo les decía, tienes que dejar que la música te posea, que la música entre en tu ser y que la música mueva tu cuerpo. ¿Se pueden imaginar? De esa forma, yo era muy buena en cosas que hacía porque yo dejaba que otras cosas entraran en mí. Y yo conocía de Dios, pero no seguía a Dios. Estas son cosas muy peligrosas. Y por estar escuchando la música, dé permiso uno o no a que le entren a uno con solo el oír. El estar escuchando, estamos dando consentimiento al mundo espiritual a entrar adentro de nosotros. Ahora, si todavía creen que todo esto es lo que era, vean esto. Hay una página de Instagram de la religión de Beyonce, que ella es como, este es a Baylicious y este es un libro de la Biblia de Beyonce, ¿ok? Y dice, you have heard that it was said. Ustedes han oído que se ha dicho, you shall love Bayhive. Deberían, tienen que amar Bayhive, que es los que, los fans de Bay, and hate all other fan bases y odiar a otros fans de otros artistas. Pero yo te digo, ama a los otros fans de otros artistas. Bendice a aquellos que te maldicen en Twitter y haz bien a aquellos que te odian en Twitter y ora por ellos que te maltratan. Y te persecuyen durante guerras de fanes, para que sean hijos de su madre en los cielos. Babel, Bayism. Aquí hay otro versículo, según, de su Biblia del libro Sasha Ferishilis, que es básicamente la entidad que la posee a ella, Sasha Fierce. Y da como el versículo de la Biblia de esta mujer, según, y dice, canta cánticos a bases. Como decir, Jesus, pero de Beyoncé. Ustedes lo pueden pausar para seguirlo leyendo y traducirlo, pero es tiempo de dejar de seguir a esta gente y seguir a Cristo. Dios los bendiga. Cuando hice el video de Beyoncé, dije que una de las iglesias donde hacen los servicios es católica. Y hay mucha gente se enojó. Averigua bien antes de hablar. Ah, no puedo bien. Esa iglesia pertenece a la denominación episcopal. Y está un poco ardiente. Bastante es así, ¿verdad? Entonces, quiero hablar acerca de eso. Esto es de un sitio de... Pero la iglesia episcopal se considera católica y protestante. Estamos orgullosos de nuestra herencia y tradiciones católicas. Así que son... Episcopalian es una derribativa de catolicismo, de la iglesia católica. Igual como los católicos se dicen ser cristianos, pero somos bastante diferentes. Igual como los luteranos, metodistas, bautistas, foursquare, mil otras cosas. Se llaman también cristianos, pero todos son un poco diferentes. Pero todos somos del mismo derribativo, ¿verdad? Nos llamamos cristianos. Ahora, una cosa de mi página que ustedes deberían de ya saber si me han seguido por mucho tiempo es que yo siempre voy a hablar la verdad. Yo no tengo alianza a ninguna religión. Mi alianza es a Jesucristo y Jesucristo únicamente. No a una tierra, no a un partido político, no a una religión. Ahora, algo que siempre les he dicho es que seamos sobrios emocionalmente. La Biblia nos dice que seamos sobrios de mente. No quiere decir solo de alcohol, no quiere decir solo de drogas, pero también de nuestras emociones. Es muy importante. Cuando somos emocionales altamente, no podemos razonar. No vemos instancias en la Biblia donde Jesús se ponía a cada rato a estar peleando con los fariseos. Él les decía sus verdades. Decía, ok, quieren aceptar, no aceptar. Yo soy el único camino hacia el cielo. Y cuando ellos no querían, él se movía. Seguía yendo, ¿verdad? Entonces, poder controlar nuestras emociones es imperativo. Y les voy a enseñar algo para que no digan que solo estoy atacando a los católicos. Pastor de Texas afirma que lo despidieron injustamente por mirar imágenes inapropiadas. Ok. Stephen Lawson fue removido como pastor de una iglesia en Dallas por relación inapropiada con una mujer. Ok. Pastor de iglesia en el sur de California arrestado por abuso sexual de menores. Ok. No me voy a enojar. Esa es la verdad. Y la maldad adentro de la iglesia está siendo expuesta como debería de ser. Si una iglesia se está prestando para ser instrumento de Satanás, deberíamos de estar enojados que están permitiendo eso en la iglesia. No usarlo para enojarnos unos entre los otros, ¿verdad? Tenemos que ser sabios. Por eso la Biblia nos dice, sean astutos como serpientes, pero sean suaves como palomas. Por esta razón. Porque no solo el enemigo está usando iglesias para meterse como culebra y meter cosas como esto de Beyoncé y una religión de Beyoncé, pero se está metiendo al mismo tiempo a causar división, descención adentro del pueblo de Cristo porque estamos hiper aliados a una religión y no a una relación con Jesucristo. El tiempo es demasiado corto para no estar enfocados en estas cosas y no estar molestos y teniendo a la iglesia y haciendo la iglesia accountable, que dé cuentas por estas cosas que está haciendo. Por estos engaños que está permitiendo en la iglesia y cuántas personas están siendo engañadas por cosas como estas. Ahora, sea episcopal, sea católica, sea cristiana, no importa. En una iglesia estas cosas no deberían de estar metidas. Y en vez de estarnos atacando unos a los otros, deberíamos de estar más en ardor por revelar a aquellos que están vestidos como ovejas, pero son en realidad lobos metidos en la iglesia. Pero no, preferimos atacarnos unos a los otros. Ahora, esta exhortación no es solo para esta persona, no es solo para comentarios como estos. Esta exhortación es para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí misma. Llevo años, 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 años estudiando la Biblia y estudiando otras religiones y trabajando en mi temperamento para poder evangelizar a musulmanes, a ateos, a aquellos en brujería y nueva era. Y claro que ellos van a atacar mi religión o lo que yo creo. Ellos piensan que están atacando mi religión. Yo no tengo religión. Yo tengo alianza a Jesucristo. Pero ellos van a atacar a Jesucristo. Y es algo que yo tengo que, he tenido que aprender. Ok, ese es fruto del engaño de esta sociedad. No odio a la persona. No odio lo que el humano. Lo que no me gusta es el engaño que ha permitido que este humano, que su alma sea perdida. Entonces, he aprendido a ver al humano con amor y darle con paciencia, con gracia y con amor la verdad. Sabiendo que no siempre van a ver la verdad que yo les doy en ese momento. Sabiendo que quizás solo son semillitas que han sido plantadas y que va a tomar tiempo. Y que el Señor les va a dar el agua, va a ablandar la tierra y va a regar el agua con el tiempo. Y que esas semillitas un día van a producir fruto de la vine, no sé cómo se dice eso. Pero de la vid, de la vid del Señor, de Jesucristo, ¿verdad? Pero bueno, les voy a dejar un poco en la entrevista. Les voy a dejar ver. Y los dos, hay un sacerdote allí y otro sacerdote en camisa morada. Ellos dos son esposos, ¿ok? Y después de eso vamos a ver otro video de cómo el Papa, el Papa, ha dicho que todas las religiones llevan a Dios. Llevan a Dios, al cielo. Pero la Biblia dice lo opuesto. La Biblia dice que solo Jesucristo es el único camino a vida eterna. Estoy en la Catedral de la Gracia en San Francisco, California. Cientos de personas van a venir aquí para presenciar la misa de Beyoncé, uniendo música profana y un mensaje religioso. Para contar una historia de empoderamiento, particularmente para las mujeres de color, pero para cualquiera que cante alabanzas. A la mismísima diosa, Beyoncé. Aquí vamos. No me voy a rendir. No voy a parar. Voy a trabajar más duro. Soy una superviviente. Lo voy a lograr. Soy una superviviente. Sigue sobreviviendo. Estoy sin aliento porque cantamos Beyoncé en la iglesia. La naturaleza progresista de la Catedral de la Gracia. Creo que muchas de las personas que se presentan esta noche son personas de color, personas LGBT, personas sobre las que las narrativas de otras personas han sido proyectadas. Y, quiero decir, para ser honesto, la iglesia no ha sido la mejor de levantar esas voces. Realmente comenzó cuando dijimos, ¿cómo podemos ser realmente el pueblo de Dios que esperamos ser en el mundo? Y Beyoncé es el pasaje perfecto para difundir ese mensaje. Honestamente, creo que Beyoncé es una mejor teóloga, que muchos de los pastores y sacerdotes de nuestra iglesia hoy en día no es una exageración. Según su reciente encuesta de cayó, la asistencia a la iglesia católica ha disminuido. Él dijo, la asistencia a la iglesia católica. Y él dijo que estaban tratando de atraer a ¿quién? Ahí lo escucharon. Y dijo que Beyoncé es mejor teóloga que pastores y sacerdotes en la iglesia. La asistencia a la iglesia católica ha disminuido casi un 40%. Desde la década de 1950, pero la visa de Beyoncé de esta noche está programada para atraer multitudes en los cientos. Y aunque no lo veo, la máscara de Beyoncé está destinada a atraer a cientos de multitudes. Y aunque no considero a Beyoncé ser un símbolo religioso. Y no sé si notaron al fin de ese video, pero ¿qué es esto? ¿Y tiene cuántos ojos? Seis ojos. Todo muy raro. Pero como pudieron oír ahí, él se identifica como católico. Están usando, prestando la iglesia para hacer servicios a lo que ellos dicen la diosa Beyoncé. Y como dije, puede ser que sean episcopal, pero ellos se identifican como católicos también. Igual como algunos católicos se identifican como cristianos. Todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. En los últimos días habrá tanto engaño. Mi meta es una sola con esta página. Exponer las mentiras para combatir el engaño de estos últimos días. No nos afanemos con religiones, pero con la verdad de Jesucristo. Los quiero mucho. Y busquemos al Señor en espíritu y en verdad. Dios los bendiga. 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 Dios los bendiga.